Los muros pintados por el alcalde Franklin Sotomayor en la prolongación Antonio Lorena del Centro Poblado de Pukín en el distrito de Santiago han colapsado debido a la zanja de construcción hecha por la Municipalidad Provincial del Cusco. La obra habría originado la rotura y desquebrajamiento inmediato de este gran muro, el cual hoy en día se encuentra sostenido tan solo con delgadas tablillas de madera, perjudicando a la población aledaña quien se encuentra alertada por los posibles riesgos. Y es un peligro porque la pista es de doble sentido y pasan carros bastantes la entrada al Cusco. Y aparte la gente también está trastintada, ¿representa riesgo para ustedes? Claro, porque no hay por donde el carro más a veces se sube arriba o no hay. Por favor le pedimos al alcalde que de una vez concluya esa obra. Ese muro que se está colapsando, que está haciendo la Municipalidad del Cusco, el señor creo que no sabe su labor como alcalde, pero gracias acá a este señor alcalde joven de la Municipalidad de Santiago, que brinda buenos aportes, buenas obras que está ejecutando acá en la Municipalidad de Santiago, y él merece ser alcalde creo del Cusco, no merece ser alcalde de Santiago, el señor Frank Sotomayor, porque el señor Frank Sotomayor para ser joven tiene buenas oportunidades, buenas miras y buenas gestiones acá en la Municipalidad de Santiago, que circunstancias que yo veo, hay esta obra que está haciendo acá de mi barrio, que está ejecutando, y el pueblo de Santiago se felicita al señor alcalde Frank Sotomayor, pero menos al alcalde de Moscoso, la situación de mi barrio, los niños, los niños pueden, ahí no hay vedera, está abandonado. Se puede caer, creo que son accidentes. Exactamente, justamente eso nosotros vemos en la ciudadanía acá de Santiago. ¿Es un riesgo? Sí, es un riesgo. Gracias. Claro, normalmente el paradero era acá, ¿no? Ya casi tomaba carro, así que a mí también me sorprendió, porque si esa parte se cayó, también se puede caer toda esa parte de acá, también si este es un callejón, que se va toda la parte que camina en este celos, y entonces le puede caer esta, ¿no? Aparte de eso, la tora de alta tensión también está ahí, ¿no? ¿Qué le pedías a las autoridades quizás que reparen esta obra? Tal vez, como en cualquier obra siempre puede haber algunos accidentes o cualquier cosa así, pero siempre se tiene que evitar eso, ¿no? Y esto ya pasó hace un buen tiempo ya, así que no hacen nada. Solamente lo pusieron palos y nada más hacen, entonces creo que se debería arreglar eso, ¿no? Ya hace tiempo, entonces, ya... ¿Qué mensaje o qué le exigiría a las autoridades con respecto a esto? Porque es un riesgo para la ciudad. Claro, un poco más que se preocupen, pero no, por los ciudadanos, porque ellos bien felices están en su... Cuando le eligen alcalde, ya estamos ahí adentro. ¿A más en cualquier momento se puede caer? Claro, más se preocupan en ganar su plata que preocuparse por los demás, creo. ¡Gracias!